Estas son las flores del colorín con las que vamos a hacer los tamales de colorín en salsa de guajillo. El colorín es la flor de un árbol que pertenece a las leguminosas que así se llama colorín. También le dicen patol, gasparitos, pichojos, pemuche. El que más me gusta es zompantle que significa en náhuatl hilera de cabezas. También sirve después que maduran se hace una semilla, un frijol. El frijol es tóxico pero sirve para hacer collares y procesos. Es muy bonito. Los ingredientes del relleno de los tamales van a ser 500 gramos de flores con todo y tallos equivalentes a cuatro medidas de sardinas, de latas de sardinas. Así es como venden siempre los flores de colorín, en medida de sardina. Van a ser cuatro tazas de agua, media cebolla grande, 150 gramos de chiles guajillos, tres dientes de ajo, tres jitomates aladette, una raja de canela, una cucharada de cominos y una cucharada de pimienta gorda molida también. La sal va a ser al gusto. La manera para hacer la salsa, las flores de colorín ya limpias, se hierven en cuatro tazas de agua por espacio de diez minutos. Con un poco de sal se escurren y se reservan. Y después vamos a hacer una salsa en la licuadora con los jitomates, la cebolla, los ajos, las especias y los chiles que van a estar previamente remojados y escurridos. Se va a freír en la salsa en dos cucharadas de aceite y vamos a dejar que se sazone. Luego agregar los colorines cocidos y escurridos y si es necesario se añade un poco de agua para que no esté muy espesa la salsa, pero solo un poco. Debe de quedar una salsa bastante húmeda. Se rectifica la sal, se apaga y se resuelve el relleno dejando que se enfríe, para después añadirlo a la masa de los tamales. Estos son los colorines ya limpios. Les quite los pistilos y el estambre. Esto es lo que se les retira. Sinceramente yo se los quito a los que vienen más floridos, más grandes, porque los que vienen pequeñitos es más difícil quitárselos así como estos, es mucho más difícil y pues te tardas muchísimo. Requiere mucha paciencia. Dicen que amargan un poco, pero no es cierto. Así estarlos quitando uno por uno pues se hace tedioso el trabajo. Después de que ya están así, se van a poner a remojar en agua hirviendo. Van a hervir cinco minutos y posteriormente se van a licuar la salsa de chile guajillo y se van a agregar. Esta es la salsa ya lista para rellenar los tamalitos. Los colorines se hirvieron en agua, en un litro de agua con sal, se cuelan y después se le agregan a la salsa que se hizo con jitomate, chile guajillo, cebolla, ajo, canela, comino y pimienta gorda. Este es nuestro relleno. Así queda la salsa. Es un poco aguadita, no muy espesa tampoco, para que tenga un poco de caldo el relleno de nuestros tamales. La manera para preparar la masa de tamales, primero vamos a batir la manteca hasta tener una pasta esponjosa y brillante. Aquí ya la masa, la harina, la manteca ya se transformó, ya está más blanquita y se ve bastante esponjosa. Esto es lo más importante para hacer tamales, batir muy bien la manteca. Ya después se va a añadir la harina, junto con el royal, la sal y el polvo de chile guajillo. Después vamos a agregar el caldo poco a poco, dependiendo de la harina, puede requerir un poco más de caldo o ser suficiente. Lo que pasa es que a veces la harina en el molino viene más húmeda o más seca. Entonces tiene uno que ir calculando si se pone todo el agua, si va a requerir todo el agua o solamente se va a poner un poco menos. Eso depende de la harina. Y ya en las hojas de totomoscle, previamente remojadas y suavizadas, vamos a colocar la masa del tamal con el relleno que ya debe de estar listo y frío. Se deja que se deslice por la hoja relleno y masa y después se va a doblar de uno y otro lado y la parte de arriba de la hoja también. Se van a colocar en una vaporera con agua suficiente para cubrir la parrilla sin que el agua toque los tamales. Se pone al fuego hirviendo durante 45 minutos. Hay que tener precaución que no se acabe el agua de la vaporera. Yo lo que hago es ponerle tres moneditas de 50 centavos y mientras se está hirviendo el agua, las moneditas siguen sonando. Si se llega a acabar el agua, las moneditas dejan de sonar. Esto es importante de tener precaución para que no se acabe el agua. Después de que haya pasado esos 45 minutos, se apaga y se deja que reposen los tamales una hora antes de consumirlos. Y al terminar, se verifica que el tamal esté cocido. De no ser así, se deja al fuego unos 10 o 15 minutos más. Esto es importante, el reposo del tamal después de cocido, porque cuando lo abrimos tan caliente, muchas veces es engañoso el resultado y parece que está crudo. Entonces, hay que dejarlo reposar. Si está crudo realmente, pues se deja otro rato más, unos 10 o 15 minutos. Pero con 45 minutos en la vaporera es suficiente con esta cantidad de tamales. Esa es la consistencia de la masa de tamal de flor de colorín. Se echan unas cucharaditas y se embarran en la hoja que se distribuya. Y aquí está la salsa que se le va a poner encima del relleno. Con esta cantidad es suficiente. Ya salieron los tamalitos de flor de colorín. Hice el doble de la receta. De una receta salen 9 o 10 tamales. Y hice el doble. Aquí ya me estoy comiendo un tamal. Aquí está la flor de colorín. La salsa. Queda bastante bueno el tamal. Ojalá logren conseguir las flores de colorín, que es lo más difícil para hacer esto. Tiene un sabor parecido a la carne. Por eso es tan codiciado y tan querido por la gente para recolectarlo. Pues aprovechen y háganlo. Los ingredientes para hacer el atole de semillas de parota es 150 gramos de masa, litro y medio de agua, dos piloncillos, en este caso son 90 gramos, son piloncillos pequeños, y media raja de canela. También semillas de parota ya peladas. Se va a hacer un atole de masa con esta masa. Yo acostumbro a meterla en la licuadora para que se desligue y ya quede bien disuelta la masa. Ya que quedó así, entonces se pone la canela y después que hierva se le agregan los piloncillos. Y ya que está cocida, al final se le agrega una tazita de semillas de parota ya alimentada. Limpias y peladas, y tostadas también. Las semillas de parota son estas. Son las semillas de un árbol que se llama parotas o guanacaste. Es el árbol nacional de Costa Rica. Las semillas se recolectan en los meses de mayo. En la zona del estado de Guerrero, en el estado de Guerrero y en la zona sur del estado de Morelos, acostumbran a ser tamales, galletas, salsas, y en este caso también hacen atoles. Se puede hacer con la harina o se puede usar así entera. La semilla se tiene que meter en una olla para que se tueste como si fueran palomitas y se tapa porque salen como proyectiles. Tiene que ser de fondo grueso la olla porque se llegan a quemar y no es grato el gusto de la semilla ya quemada. Yo las metí en este caso en las cenizas que quedan al hacer tortillas. En esa ceniza caliente que se queda ahí en el rescoldo se meten las semillas y empiezan a tronar también como palomitas. Ya después de que salen, ya sea en la olla o en la misma ceniza, se van a separar de la cáscara que les... de la cascarita gruesa y ya va a quedar la semilla completa de lo que se va a utilizar y de lo que vamos a poner en el atole. Estas son las semillas ya tostadas peladas. Ya tenemos listo el atole de parotas. Primero se hizo el atole de masa y ya después se le agregaron las semillas de la... de la parota ya tostada. Se le pueden ir agregando en el momento o a la hora de que ya suelte el hervor. A mí me gusta ponerlo unas adentro cuando se empieza a cocinar y ya después servirlas y ponerle otro poquito más. así se ve así queda el atolito. Ya está listo el atole de semillas de parota. Un platillo del sur del estado de Morelos. de la parota. El atolito. El atolito. Gracias.